¿Qué pasa con Roger? El torneo, como se los digo, hay un pateador y de repente en la cancha ellos deciden quién o qué, pero a mí no me molesta la circunstancia de que él haya pagado un penal, me molesta la circunstancia de no obedecer el orden, pero hoy se establecen reglas y el que rompa la regla se va. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante, ya escuchábamos a Miguel Herrera, arrancó la jornada siete del fútbol mexicano, el América empató a uno con el conjunto del Pachuca, Veracruz pierde cinco goles por cero con Querétaro, pero más allá del resultado, al cual ya estamos acostumbrados, la actitud de muchos de los futbolistas, estaremos hablando de esto y mucho más porque también ya hay convocatoria de la selección mexicana para la próxima fecha FIFA. Héctor Huerta, ¿cómo estás Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal Mauricio? Bien, buenas tardes a todos. ¿Todo bien, tranquilo? Todo tranquilo, sí. Bueno, Dionisio, bienvenido, ¿cómo te fue? Gracias, Mauricio, muy bien, gracias, saludos compañeros y bueno, algunos partidos lamentables del nivel lo que hemos visto. Sí, es cierto, es cierto, ayer partidos de un bajo nivel futbolístico y parece que esto sucede de forma recurrente cuando hay jornadas dobles en el fútbol mexicano. Ángel García Torraño, ¿cómo te va? Hola, Mau. Bien, saludos a todos, buenas tardes. Pues revisamos lo sucedido entre América y Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Un América no parchado, parchadísimo. Aún así es malo el resultado para las Águilas, Héctor, entendiendo que Pachuca se queda con 10 hombres desde el minuto 6. Sí, bueno, por las condiciones del partido uno pensaría que después de este codazo que da Franco Jara a Bruno Valdés y que le cuesta la expulsión al minuto... Sí, es roja, ¿no? Sí, sí, claro, claro, es roja, claro. A partir de ese momento yo pensé que el América con los 11 que estaba iniciando, que era un equipo medio parchado, digamos, el gran problema es que en la banca ya no había soluciones, había puros chavos. Luego el gol que se come Rey también es increíble, o sea, es un arquero de primera división, ¿cómo te puedes comer ese gol? Y luego ataja el penal y con eso medio cubre el expediente del día, ¿no? Pero para el América con las condiciones en que está me parece que el resultado no es malo. En América bipolar los primeros 45 minutos no se le veía fútbol, no se le veía por dónde, no tenía profundidad. Da la impresión que en el arranque del segundo tiempo cuando cae el gol más allá del error del portero, el América como que quería más, como que intentaba tener más fútbol. Pero después, otra vez, la línea fue descendente en ese aspecto, ¿no? Ahora, veíamos el penal de Roger Martínez, escuchamos hace un momento a Miguel Herrera. Hay un momento también en la conferencia y creo que como que no se le ha dado mucha bola, donde Miguel Herrera, aquel jugador que no haga caso, entonces tendrá que abandonar. Es que desobedeció Roger Martínez porque el pénalte lo tenía que tirar Víctor Aguilera. O sea, Aguilera se enojó mucho, en la siguiente jugada del pénalte, comete una falta, le marcan tarjeta amarilla y después comete otra y lo expulsan. Entonces, tu tirador oficial ahora no va a poder jugar contra el Atlas porque está castigado. Entonces, no pueden ejecutar los penales. Roger los falla siempre. Falló también, acuérdense, contra Atlanta, también falló pénalte. Entonces, yo no sé para qué él quiere, bueno, pues quiere hacerse notar, pero así no. Bueno, ya vamos a profundizar en este tema, en lo que hace Roger Martínez ayer, no solo por fallar el penal, sino por desobedecer al técnico. Ángel García Torraño, para cerrar el tema de lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca, ¿qué calificación le pones a lo que nos presentó el conjunto de las Águilas de la Vida? Yo pensaba que la América no iba a ganar, mi pronóstico era empate y porque América no tiene mucho para poder ganar los partidos o atacar. Es más, cuando se queda con un hombre de más América, cualquiera supone que el cambio natural es meter a alguien adelante o quitar esa línea de cinco con la que arrancó América, la que sorprendió poniendo a Polo Aguilar de central y no de lateral volante. Pero Miguel Herrera, como lo decía en la conferencia de prensa, voltea a la banca y no tiene mucho. Acaba metiendo a López ya en el segundo tiempo porque se da cuenta que no hay manera de abrir a Pachuca. Siento que el ángel y siento que el señor Huerta están justificando el resultado. No, yo cuestiono, por ejemplo, yo cuestiono más, he escuchado que a Pachuca se le está alabando por haber conseguido el empate porque fue con diez hombres. Yo al contrario, yo cuestiono más a Pachuca ayer como cuestioné más a Tigres enfrentando a una América completamente parchada. No, 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 pero la actitud de Pachuca hay que resaltarla, hay que aplaudirla, se atrevió a pesar de tener un hombre menos desde el minuto seis. Vieron a San Luis ayer contra Morelia. Tuvo un hombre también, todos ya atacaba, o sea, yo siento que Pachuca pensó que estaba enfrentando a la América en el Azteca, la América poderosa que tendría a Benedetti. Por supuesto que eso influye, no es lo mismo enfrentar a monarcas en casa que enfrentar a la América en la cancha. Pero no es lo mismo enfrentar a un equipo que prácticamente no tiene a titulares, ¿no? Porque no los tenía América, muy pocos ayer. O sea, yo lo que destaco es la actitud de América más que la de Pachuca. Así lo veo yo. Yo siento que América pierde dos puntos. Ya te escucharemos de inicio. Vamos a Cuapa para saludar con mucho gusto. Iván del Ángel, información de las Águilas de la América. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mauricio. Buenas tardes, amigos de Fútbol Picante. Efectivamente, América, después de este empate que ustedes ya comentan, se presentaron hoy los futbolistas para comenzar una práctica regenerativa a las 11 de la mañana. Hoy todavía no pudo estar presente Richard Sánchez, el nuevo refuerzo del equipo de la América, porque tuvo que viajar desde ayer apenas pisó suelo mexicano hacia Houston, Texas, y solucionar temas de su visa de trabajo. Estará acá en la Ciudad de México de nuevo la misma tarde de este miércoles, y ya mañana conocerá a sus nuevos compañeros, y por la tarde realizará el equipo el viaje hacia Guadalajara. Complicado será verlo en el partido ante el Atlas por el corto tiempo que tendrá. Apenas mañana conocerá a su nuevo técnico, al equipo de trabajo, y también a sus compañeros. Luce complicado, pero hasta el momento lo que había dicho el jugador es lo único que podemos destacar, que él está en óptimas condiciones, pero evidentemente la última palabra la tendrá el Piojo Herrera. Por otra parte, no ha habido novedades todavía con el tema de un nuevo refuerzo más para el equipo de las Águilas, el tema de Federico Viñas, que por ahí muchos ya daban como concreto, todavía no se ha llegado a este término. Se habla de que el equipo Juventud de las Piedras de Uruguay, equipo al que pertenece este jugador de 21 años, pretende una venta definitiva, sin embargo el equipo de América preferiría o prefiere hasta este momento un préstamo a seis meses con opción a compra para poder observar a este jugador y ver las condiciones que pudiera llegar a presentar. Seguramente en las próximas horas o bien en los próximos días se tiene que estar definiendo. Recordemos, 5 de septiembre es el cierre de registros, compañeros. ¿Y lo del central todavía nada, Iván? Todavía nada, Mauricio, hay todavía nombres varios flotando en el aire, pero sí decía ayer Miguel Herrera que es muy probable que en esta semana se pueda ya dar por concretado estos temas, tanto el del delantero como el del defensa central, que son dos posiciones que necesita el equipo fortalecer. Ya vimos ayer la situación con Roger Martínez, que sería por ahora el ofensivo más fuerte que tiene la institución. En caso de lesión perderían muchísimo más. Giovanni ya viaja con el equipo a Guadalajara, ¿verdad? Hasta este momento no te lo tengo confirmado, pero todo parece indicar que sí. A pesar de que todavía sería duda de que iniciara en el once titular, sí podría realizar ya el viaje porque ya se encuentra en mejores condiciones físicas. Perfecto, Iván. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta cuapa. Abrazo para todos, Mau. Ya empezábamos a tocar el tema de Roger Martínez. Sí, ayer obedece la indicación de su técnico, de Miguel Herrera, porque él no es el cobrador oficial y en los equipos generalmente hay cobradores oficiales para todo, no solo para los penales. Y al final decide Roger Martínez ejecutar esa pena máxima, se termina equivocando y cuando termina el juego viene la declaración que ya escuchamos de Miguel Herrera y posteriormente este tuit de Roger Martínez. Así son, solo de buenos momentos. Y el emoji con el cierre en la boca. ¿Para quién va este mensaje, Héctor? Cállense la boca, ¿no? A la gente. Así son, solo en los buenos momentos. Cállense la boca. Está clarísimo, ¿no? Es para el público. Y no está tan lejos de la realidad, ¿no? Creo que la afición en México, de no ser por la del norte, es mucho de resultados. Sí, pero también él no es un chavito, o sea, no es un jugador nuevo que no sepa lo que es esto y que si aciertas te aplauden. Pero dice el mejor, Héctor. No, pero si aciertas te aplauden y si fallas te chiflan, pues es normal en el fútbol esto. Generalmente le chiflan a Roger, ¿eh? Desde que llegó Héctor es que se ha sido el problema. Pero tampoco ha cumplido, ¿eh? Plenamente. No, no, no estoy. Lo que llegó no ha cumplido. Yo entiendo lo que dice Mauricio, es el mejor jugador de América y ayer lo termina reconociendo también Miguel Herrera en la conferencia de prensa. Perfecto. Sí, pero todavía lo que ha hecho, justamente, no se trata nada más de seis o siete partidos con este torneo. Él sigue quedando de ver. Si hoy tuviéramos que calificar a Roger Martínez de una escala del uno al diez, yo en este momento todavía le pongo cinco. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me gustaría evaluar también el compromiso de unos y de otros, ¿no? Por ejemplo, Bruno Valdés ha destacado desde que llegó a la América por compromiso y por fútbol. Roger nada más por compromiso, ¿no? Porque le ha faltado, quizá. Pero en este momento Roger ha sido fundamental para que la América esté en la posición en la que está. Eso no justifica que tenga que ejecutar el penal y que tenga que desobedecer las órdenes del técnico que dice es Aguilera, se equivoca a Roger. Yo pienso que le ganó el entusiasmo y dijo caray, lo único que me falta es demostrar que estoy tan comprometido que voy a tirar el penal y lo voy a hacer. El problema es que no sabe tirar penales. Pero hay una... Ahí se equivocó, no lo sabe tirar. No lo tira tan mal ahora, ¿eh? Hay que darle mucho crédito a Rey. Pero no lo tira tan mal. Pero se equivoca. No tendría. Pero en la respuesta, Ángel, en la respuesta de Miguel Herrera hay un fragmento muy interesante porque dice él no tenía que meterlo o él no tenía que ejecutarlo para convencerme. Yo sé de su calidad. Parece, Dionisio, que ayer Roger Martínez toma la pelota y va a cobrar el penal con ese afán de llamar la atención, ¿no? Pero a la gente no a Herrera. Como que no se siente que no están satisfechos con él. Yo no sé, yo no sé si nada más a la gente. No, 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 a ver, no solamente a la gente. No creo que a la gente. Pienso que también al cuerpo técnico y en este caso a Miguel Herrera. No, yo no lo creo. Miguel Herrera lleva rato diciendo que... Miguel Herrera lleva diciendo hace rato que Roger es uno de sus futbolistas y nunca lo sienta. Una cosa es lo que diga el técnico, otra cosa es lo que quiere el jugador. Yo no sé si en la cabeza todavía Roger Martínez dice falta para el cierre de registros y quizá me puedo ir, ¿eh? Pero no lo sentaba. Estaba Henry en teoría haciendo mejor las cosas y jugaba Roger. Nunca lo sentaba. Pero no es un tema de que lo sienten, Ángel. No es un tema de que lo sienten. Quizá el jugador todavía está pensando. Por supuesto, yo también creo. Pero me parece que el jugador todavía está con ese chip en la cabeza de... Me puedo ir en cualquier momento. Eso sí puede ser. Agarro la pelota y marco un gol y demuestro que sigo siendo mejor. Y llamo la atención y se escucha mi nombre en otros lados. Claro. Para que vean, tienen que venir por mí y yo irme. Sí, sí. Yo creo que por ahí va. Sí, pero les hace muchísimo daño el apoderado, el representante. Sí, mucho. Porque siempre les está cantando el canto de las sirenas que te quieren 20 equipos. Pura mentira, ¿no? Porque el equipo que quiere un jugador se para en las instalaciones de Acuapa como vino por Lainez el... Betis o como vino el Ajax por Edson. No, no, no tienen mucha ciencia el fútbol. Pero los representantes siempre te están metiendo las ideas en la cabeza y en tanto te distraen de tu actividad central, tú pierdes concentración. Quieras que no, Roger Martínez ahorita está enojado con la gente, está enojado con el piojo. Jeremy Menester enojado con todo el mundo. O sea, en realidad no cumplen en el campo, no han sido 100%. Pero hay una diferencia enorme entre Jeremy y Roger, Héctor. No, yo lo sé, yo lo sé. Jeremy es un maquetón, ¿no? El otro ejemplo sí. El otro sí. Antes de ir a corte, nada más para seguir con el tema que menciona Héctor Huerta, el otro día me decían, el representante le cuenta al jugador lo que le conviene a él y a su bolsillo. Claro, claro. Nunca va a pensar en el equipo. En los intereses del jugador. Ni en los intereses del jugador, ¿no? Mucho menos en el equipo. Lo que le conviene al promotor. Y eso le ha sucedido a Roger Martínez. Sí, claro. No, y muchos más. Estás enterado, Héctor. Estás ahí. Bueno. Pero no tiene amigos, Héctor, promotores. No los tiene, Héctor. Tengo muchísimos enemigos, promotores. Eso sí. Y a uno sí los invita a comer él. No, Héctor no come, ¿cómo? Porque yo me junto con Dios y con el diablo. Pausa y ya volvemos para hablar de este, pues sí, de este caso, de este penoso caso, el Veracruz. Ya volvemos.